Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme una vez más. Cinco cosas más perversas que puede llegar a ser un psicópata. Vamos a hablar de esas conductas horrendas que suelen tener estas personas. Que dicho sea de paso, la mayoría suele pensar en psicópatas como esas personas que tienen una forma muy cruel de actuar en la realidad, como que se ve, como que es muy evidente que es psicópata, que hacen cosas muy extremas, que sienten en una separación tan grande, los ven como seres monstruosos, demasiado alejado de la realidad cotidiana. Que a mí nunca me va a pasar eso, probablemente nunca me pase porque es algo extraordinario. Y bueno, en este video quiero comentarte que las cosas que más suelen hacer los psicópatas en realidad son bastante cotidianas. Son situaciones que a cualquier persona le puede pasar y que muy probablemente alguna de estas cosas te ha pasado. Es muy importante que te adentres en estos temas, puedas entender por qué tenemos que estudiar más el tema, tenemos que estar informados sobre esto y aprender a prevenir. Y lo que tenemos que hacer es tratar de romper con esta cadena de destrucción que han generado estas personas. Por cierto, todas las actitudes que voy a mencionar ahora son intencionales. Porque hay gente que cree que esto es una enfermedad. Hay personas que creen que se trata de un trastorno mental, que tiene cura o que hay una terapia para eso. Se confunde mucho con lo que es el trastorno antisocial de la personalidad que aparece en el manual diagnóstico de psiquiatría. Entonces hay mucha desinformación y hay que estar conscientes de que esto es una realidad que te puede estar pasando a vos y que no tenés ni idea, que estás sufriendo un montón y que hay mucha confusión. Bueno, de hecho tengo un libro hablando de eso. O sea, hablo específicamente del problema social que tenemos por justamente no tener información sobre psicópatas, sobre narcisistas, sobre relaciones abusivas y sobre lo común que es. Por cierto, si querés conseguir el libro, te voy a dejar los links abajo en la descripción. Para Argentina hacemos los envíos y para el resto del mundo en Amazon puedes conseguirlo en ebook y en versión de papel. Voy a empezar hablando de la primera cosa más perversa o oscura que podría hacer un psicópata. Si has tenido algún tipo de relación con esta persona, puede ser una relación de amistad, puede ser una relación de pareja o un familiar, y has decidido terminar de no verse más, de alejarte de esa persona, se va a pasear por donde vos vivís o va a pasar por el trabajo. Empiezan a rodear o a estar muy cerca de la víctima de una forma muy indirecta. Que nadie puede acusar a alguien por pasar al frente de una casa. O sea, nadie te puede culpar por eso. Nadie puede suponer que vos tenés malas intenciones al justo ir al mismo bar que vas vos. O sea, no podés acusar directamente. Entonces juegan mucho con eso. Les gusta que vos sientas que estás perseguido, que alguien te persigue, que alguien te observa. Como si fuera gran hermano, hay un ojo todo el tiempo siguiéndote a donde vos estás. Ni hablar cuando estás en tu casa, que ves pasar a la persona o ves pasar a gente que se junta con esa persona o ves pasar su auto y lo ves muy seguido. Se aparece muy seguido por tu casa, por tu trabajo. Es como que está ahí, está ahí, pero no pasa nada. Pero vos sentís el peligro, vos sentís algo malo, va a pasar muy pronto. Y esto no es nada místico, no es que energías, sino que es nuestro mecanismo de defensa justamente que nos alerta en el cuerpo que algo está pasando, porque claro, ya pasó algo malo con esa persona. Algo malo podría llegar a pasar si está cerca. Lo que quiere lograr es que te sientas vigilado o vigilada, observada y que no tenés libertad. Básicamente eso. O sea, vos no podés hacer nada porque todo el tiempo pensás, va a aparecer. Y lo peor de todo es que pensás, va a aparecer y va a ser algo. Algo malo va a pasar. ¿Por qué anda ahí, no? Además es muy extraño, todo el tiempo lo empezás a ver. La segunda cosa más perversa que podría hacerte un psicópata es que se quiere vengar sin tener ninguna razón. Si bien sabemos que en general la lógica de la venganza no es algo positivo, sí tiene que ver con emociones que sí tenemos que validar, ¿no? O sea, estamos enojados con alguien, alguien me hizo mucho daño. A veces podemos llegar a sentir un deseo de vengarnos de esa persona, ¿no? Tiene una razón de ser, el por qué empezás a pensar esas cosas. No vas a hacer nada porque lo mejor sería que no lo hagas porque no sirve de nada. Pero sí sentís que algo hay que hacer, ¿no? Como que es injusto. Es más que nada eso, sentir que es injusto. Entonces tenés que buscar ese equilibrio de vuelta. En el caso de estas personas psicópatas, la injusticia es simplemente tu existencia, tu alegría, tu empatía, cualquier cosa de valor real detestan mucho a nivel de la personalidad, del empático, ¿no? O sea, no soportan porque ellos no lo tienen. Ellos no pueden sentir esas cosas, no pueden llegar a esos estados emocionales. Entonces hay una envidia patológica, ¿no? Y de ahí que quieran volver un orden supuestamente que es una ilusión de ellos, ¿no? Es como su cosmovisión donde ellos tienen que estar por encima. Es así como buscan vengarse o ordenar las cosas de vuelta, ¿no? Ordenar. No tiene razón, o sea, nosotros lo vemos así, pero para ellos sí tiene una razón. O bien has desobedecido o les has incomodado. Les ha hecho sentir menos. Que todos podemos llegar a sentirnos inferior en algún punto, pero no tenemos esa ira y ese deseo de destruir cuando sentimos eso. A ellos sí les pasa, entonces es ahí donde atacan y tratan de vengarse de ti. La persona está ensañada, como que todo el tiempo está tratando de hacerte un daño, ¿no? Y esto es por ahí algo que a las víctimas les cuesta entender. Como caer en la cuenta de que eso es así, ¿no? Las personas crueles como un psicópata buscan anularte, buscan desaparecerte como ser. Como que te vuelvas una cosa, que te vuelvas humillarte, ¿no? O rebajarte. No tendrías que haber tenido ninguna intención mala, pero el hecho de que ellos se sientan menos, o se sientan tocados en su ego, es suficiente para intentar vengarse de ti. Un ejemplo típico puede pasar que hagan denuncias falsas en tu contra. Si tienen el aparato, digamos, judicial para hacerlo, lo van a hacer. Van a inventar cosas sobre ti. Quizás no denunciar así como ir a la policía y hacer por escrito, sino quizás contar a otras personas cosas que vos no hiciste y retorcerlos justamente para que vos quedes como el malo o que quedes muy mal parado socialmente, ¿no? Sobre todo ellos saben la importancia de lo social en nuestra vida, de que la gente tenga una buena mirada de nosotros, ¿no? Que nos validen, entonces destruyen por ese lado, ¿no? Destruyen el personaje, la destrucción del personaje, que es como el rol social que ustedes saben cómo mover sus hilos para llegar a construir una mentira muy grande. Pero bueno, generalmente tienen por ahí el acceso a ciertas herramientas porque la sociedad también, como que no considera esta problemática, es como que es todo viva la pepa. Nadie hace nada, entonces cuando hay cosas que no están reguladas, ahí es donde se pueden meter y hacer cualquier cosa, ¿no? También puede pasar que si se les da el contexto, se juntan una serie de factores, pueden llegar a hacerte un daño físico extremo. Pero también lo que puede pasar es que se queden con absolutamente todo lo tuyo, ¿no? Te dejan la calle, te roban tu vida económica, o te hacen firmar papeles, te estafan. La tercera cosa más perversa que puede hacer un psicópata es que, a propósito, van a generar daño. Quieren verte mal y van a hacer todo lo posible para verte mal. Esto puede generarse ya desde el principio del vínculo, digamos, de que vos los conoces, o puede que una serie de factores también vayan haciendo que tengan el deseo de hacerte más daño cada vez, ¿no? Al principio quizás no tanto, quieren algo tuyo, ahí sale su parte más narcisista. O sea, pero luego, si tienen esta personalidad psicopática, por supuesto, va a ir escalando a más. A estas personas no les interesa tu bienestar, por eso es que es tan rara la relación. Así es como, no lo puedes creer porque vos decís, una relación afectiva, se supone hay afecto de por medio. O sea, mínimo hay un cariño, hay un te quiero, o sea, quiero que estés bien. Un te quiero es quiero que estés bien, quiero verte bien, quiero hacerte feliz. Personas no les interesa tu bienestar, no, de ninguna manera quieren verte bien y feliz. O sea, por un lado no se va a esforzar en no hacerte daño, o sea, no es que va a evitar que vos te sientas incómodo, que te sientas mal, no, todo lo contrario, lo va a hacer como si nada. Sobre todo cuando la relación ya está avanzada, ¿no? Que ya hay confianza, que vos ya te abriste esa persona, que ya es como que no percibís un peligro, porque todos al principio sentimos como cierta alerta, ¿no? Cuando es desconocido, ¿sabes lo que puede pasar? Ya cuando entras en la relación, esta gente te hace confiar muy rápidamente. Al principio parece que está todo bien, parece como un sueño, una ilusión. Pero con los días vas a ir notando que va empezando con los maltratos, con tirarte indirectas, con burlarse, con denigrarte, o sea, va a empezar tarde o temprano, ¿no? Y es ahí donde empezás a notar que no le importa nada, o sea, no le importa, o sea, y sabe de tu vulnerabilidad, sabe de tus dolores, sabe de lo que más te hace daño y hace chistes igual o hace comentarios igual, ¿no? O sea, empezás a notar eso, como esta persona no se preocupa ni un poco en no verme mal y ni hablar que hace todo lo contrario, ¿no? Llega a hacer cosas muy extremas para justamente hacerte daño. Es así como si vos estás feliz y has alcanzado un logro, si es tu cumpleaños, o si es una fecha importante, van a tratar de tumbarte, van a tratar de bajarte de un ondazo de que no te sientas bien porque no soportan verte bien. Porque ese bienestar que vos podés generar, ellos no lo pueden generar. Ellos pueden sentirse quizás satisfechos, animados, sentir mucha adrenalina, con cosas que son muy oscuras, que son horribles, o sea, pero no como un bienestar, bienestar, ¿no? De ser feliz, de estar alegre, de estar en paz, eso no. Entonces no soportan verte en ese estado y van a tratar de tumbarte a toda costa, ¿no? Un ejemplo típico de este tipo de resentimiento, ¿no? Y de hacerte sentir mal, es usar, por ejemplo, la violencia vicaria. Le dice cuando intentas hacerle daño a otra persona, pero el daño se lo estás haciendo a alguien más. Para hacer sentir mal, por ejemplo, al otro progenitor, el progenitor perverso lo que va a hacer es dañar a los hijos. Vivís por ellos, o sea, das la vida por ellos, entonces saben de la importancia de eso. Para ellos no es lo mismo, por más que sean el progenitor. Y van a usarlos para hacerte daño. O sea, llegan a ese punto, ¿no? Tan bajo, tan pobre de espíritu, porque básicamente es eso. Meterse con personas que no pueden defenderse, que son las que menos se pueden defender, ¿no? Pero llegan también a ese punto. Otra de las cosas más perversas que podrían hacer es esto de aislarte. Para poder controlarte y someterte mucho mejor. Esto es típico, o sea, nos vamos a otro país, a otra provincia, lejos y justo. Lejos de todos tus amigos, lejos de toda tu familia, donde no conoces a nadie. O bien, simplemente van como haciendo que te pelee o que te alejes de gente porque no les cae bien o porque inventan cosas de ellos, ¿no? Entonces va logrando que vos estés alienado o alienada de la realidad. Porque al final el contacto social es importante, ¿sí? Incluso las personas más introvertidas algún tipo de contacto social necesitan. Un tipo de vínculo, ¿no? Entonces el aislamiento lo que hace es que vos pierdas también un poco de tu personalidad. Porque con esta persona es imposible no volverse un poco como fuera de la realidad, básicamente, ¿no? La psicotización que te hacen porque como que terminan cambiando lo que vos sentís. Te hacen creer otra cosa acerca de lo que vos sentís. Te niegan la realidad. Te dicen eso que vos recordás no fue así. Y te empiezan a hacerte una ensala de palabras y vos terminás creyendo en lo que ellos dicen, ¿no? En las opiniones de ellos, en las decisiones que ellos toman. Eso también habla de la cobardía de estas personas porque necesitan como tenerte amansado para poder controlarte, para poder dominarte. Bueno, también esto de atacar por la espalda, ¿no? Que le decimos justamente eso es la traición. El hecho de decir, ay, sí, está todo bien. Y después cuando menos lo esperas ahí dan el golpe, ¿no? Eso es de cobarde, básicamente. Logran una desregulación emocional. Imagínate, todo el tiempo estás con una persona que te enloquece, que te discute por todo, que genera líos por todo. Que no te deja tranquila, tranquilo, que quizás ni te deja dormir, no te deja comer bien, no te deja hacer nada, nada de lo más básico. Entonces, terminás emocionalmente desregulado. Eso significa que vas a estar más irritable, que vas a estar enojada, enojado, que vas a estar cansada. Todo te disgusta. Que la vida ya no la ves de la misma forma. O sea, empieza a desgastarte anímicamente. Entonces, ahí es cuando las personas dicen, yo cambié, yo no soy la misma persona que antes porque yo no era así, yo no actuaba así, yo no reaccionaba así, yo no odiaba a la gente, yo no estaba como todo el tiempo alerta. Yo estaba todo el tiempo cansada, tenía motivación, tenía inspiración y ahora no. Ahora estoy así, toda como hecho un zombi, ¿no? Además, te cambian mentalmente porque empezás a pensar cosas muy feas, horribles sobre ti misma, sobre ti mismo y sobre el mundo. O sea, vas a pensar, sí, tengo autoestima, soy un desastre, no puedo con nada, no puedo solo, ¿no? No voy a alcanzar nada, no sirvo para nada, esta persona es mi todo o me soluciona la vida porque todos me dejan solo, ¿no? Toda la narrativa que he construido a través del aislamiento social, a través del aislamiento también de las conexiones que vos tenés contigo mismo. O sea, ya no entendés lo que te pasa porque no sos consciente, porque te están distrayendo todo el tiempo. Y ni hablar de, por ahí, intentar caerle bien a tu agresor. Muchas víctimas están tan aisladas, no tienen a nadie, solamente tienen a su agresor o agresora y tratan de caerle bien. Tratan de llevarse bien, por lo menos, con esa persona y hacen de todo y están ahí tratando de no discutir. Y son sumisos, obviamente, y como que dejan pasar cosas y dejan que pasen cosas. Y también tiene que ver con esto. Por eso hay que tener mucho cuidado con juzgar a la gente del lugar donde esté, si no entendés el contexto. Otra de las cosas más perversas que podría hacer un psicópata es esto de zafar de las consecuencias negativas de sus actos, cuando son expuestos, cuando son descubiertos, cuando ya es muy evidente. Y lo hacen de una forma también muy cobarde y muy perversa, que es esto de dar vuelta la culpa. O hacerte ver a ti como el culpable o el agresor real. Y ellos pueden fingir incluso ser enfermos, estar enfermos. Por eso también digo, tengan mucho cuidado. Yo directamente diría, dejen de hablar del psicópata como si fuera un enfermo o si fuera un trastorno mental. Y averigüen las cosas, investiguen y vean que no es así. Vean toda la polémica que hay con el término, con los términos que hay en el DCM. O sea, véanlo porque realmente no es todo tan simple. Y no tienen ni idea del problema social que puede causar esto de a con tiempo. Si es que yo creo que ya mismo lo está causando. Porque obviamente hay psicópatas que se hacen pasar por enfermos. Y dicen, ah no, yo tengo un trastorno. Algunos incluso usan cuestiones que puede que estén en su personalidad. Por ejemplo, el hecho de ser adictos a alguna sustancia. O tener problemas con el alcohol o cosas así. Que puede estar incluido dentro de todo lo que ellos hacen. Y además tener un problema, que eso lo puede tener cualquier persona. No es que solamente los psicópatas o solamente los narcisistas. Pero bueno, el tema es que van a usar eso como una excusa. Que termine justificando absolutamente todo. Y ese es el problema. Y a veces lo pueden llegar a usar para ver que es una pena. Si es que están en un juicio o cosas así, sea menor, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero sacando la parte penal. También puede pasar que simplemente finjan estar enfermos para conseguir algo. O sea, que sean los enfermos frente a otras personas para hacerte quedar mal a vos. Para decir, mira, me dejaba abandonado. Yo estoy mal. Y en realidad no es así. Y hasta se pueden inventar y hacer todo un contexto donde inventan toda una enfermedad. Y hacerte quedar mal a vos. ¿Te alejas de esa persona? O no sé, simplemente estás en el vínculo pero ya quieren crear un conflicto mucho más grande. Involucrando a más personas, ¿no? A otros familiares o a los vecinos. Pueden generar todo un conflicto. Esto quiere decir que sin piedad pueden dar vuelta la culpa. O sea, no les importa absolutamente nada. Eso que vos pensarías, yo jamás haría algo así. Me daría vergüenza. Me sentiría muy mal conmigo mismo. Bueno, esa es tu moral. Cosa que los psicópatas no tienen. Que es algo que se siente más que que sea algo cognitivo. Lo hacen como si nada. Todo el tiempo lo hacen, de hecho. Y no se les mueve ni un pelo. Por eso es que pueden llegar a estos casos tan extremos. Otra de las cosas más perversas que puede hacer un psicópata es usar tu esperanza, tu espiritualidad, tu fe, tus creencias por ahí en algo espiritual para aprovecharse de ti. Ya sea para sacar algo económico de ti o para aprovecharse emocionalmente. Porque digo, estas personas son depredadores emocionales. O sea, eso es lo que hacen también. O sea, son depredadores a todo nivel. Pero digo, también emocionalmente, ¿no? Se aprovechan mucho del sufrimiento de la gente. Se alimentan casi de eso. Les encanta fomentar el hacer sufrir a la gente. Entonces, se aprovechan de que muchas personas tienen estados de vulnerabilidad varios, ¿no? Y la gente se apoya en la espiritualidad, en la fe, en la esperanza, en creencias que van más allá de lo visible. Entonces, esta gente viene y se hacen gurúes espirituales o se meten por ahí a ciertas religiones y escalan a puestos de autoridad. Y desde ahí destruyen mucho más fácil porque tienen acceso a víctimas todo el tiempo. Esto puede pasar a nivel de las sectas también, ¿no? O sea, sabemos que existe ese fenómeno, que hay grupos, ¿no? Donde está el líder y hay gente que son cómplices directamente y hay otros que han sido tan manipulados que ya son también victimarios, ¿no? Y esto pasa también en las familias, donde hay una idea un poco sectaria y donde, por ejemplo, se aprovechan mucho, en el caso de aprovecharse de los hijos, ¿no? Esto de decir, yo te di la vida, vos existís gracias a mí, vos vivís gracias a mí, entonces vos me debés a mí, ¿no? Como hacer ese contrato implícito que supuestamente para estas personas, ¿no? Son manipuladoras ahí. Cuando hay hijos perversos, pues al revés, ¿no? Como decir, ¿cómo vas a hacerle eso a tu hijo? O ¿cómo vas a...? Y capaz de, no sé, una persona grande, ¿no? Que tiene que valerse por sí mismo. Pero le han hecho las mil y una a los padres y después ellos se distancian y, ay, ¿cómo les va a hacer eso a tu hijo? Un hijo es sagrado. Una madre no hace eso, ¿no? Ese tipo de discursos. Todo esto tiene que ver con una falsa espiritualidad, ¿no? Porque la vida no funciona así, la espiritualidad no funciona así, se distorsiona la realidad y la gente, por ahí, con el afán de liberarse de algún dolor, muchas veces no tienen acceso a cuestiones científicas, a información buena, de calidad, ¿no? Y se encuentran con personas que distorsionan todo, que se meten en ámbitos donde la gente busca sanación, donde buscan una mejor vida, ¿no? Estas son las cosas más perversas en general que puede llegar a ser un psicópata, como puedes ver, no son cosas que son extremos, que están muy alejados de tu realidad, o sea, quizás alguna de estas cosas te ha pasado a ti y déjame en los comentarios si te interesa saber más sobre psicópatas, en particular tengo mi libro donde hablo de psicópatas y de narcisistas, ahí hablamos de las causas, de las consecuencias, de las relaciones abusivas con estas personas y de cómo recuperarnos de ellas. Para Argentina estamos haciendo los envíos a todos los puntos del país, el envío es gratuito y para el resto del mundo pueden conseguirlo desde Amazon, en versión ebook y en versión de papel. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, espero que te haya servido mucho esta información, si no te suscribiste, hazlo abajo, activa la campanita porque YouTube a veces no avisa y bueno, te espero la próxima. Chao.